Pues aquí estamos de nuevo chicos y con vuestro permiso, como hice en el último vídeo y voy a hacer a partir de ahora en prácticamente todos los que haga, quiero mandarle un saludito, es el primero para Seresto40 Eres el puto amo tío, si me ha funcionado, gracias por hacerme rico Eduardo Samosa que nos dice, pero que pedazo de truco brother, mi like fácil y rápido, eres todo un crack Luis Miguel, buen truco, corsario, un truco super fácil, ahí te dejo mi pedazo de like como siempre, siga sin y ojalá me saludes, pues ahí está tu saludo Todo de todo, like máquina, está muy fácil, like Diego Pereira que me dice, buena corsario, me da fuerza y un like Andrés Fraile, lo importante es que siempre piensas en tus suscriptores, corsario, ahí te dejo mi like Pues otro like para ti Andrés y Iris Money que nos dice, mi like lo tienes crack, salúdame en el próximo vídeo Pues ahí tienes tu saludo Y bueno, que más deciros, si queréis ser saludados en los próximos vídeos, ya sabéis, tenéis que dejarme un comentario positivo Y como no, apretar ese botón de like que como dice el cartelito, no debéis olvidar, pasamos con el vídeo Pues muy buenas a todos chicos, aquí estamos de nuevo Como veis estoy en una sala por invitación, estoy con cuatro amigos a los que quiero saludar Alex de MB21, que es un buen amigo mío Tenemos también a Yagosa, ¿vale? a quien mando un saludo Y a Juan19, el primo, que también le mando un saludo enorme Pues bueno, este es un vídeo de duplicar, perdón, de poder regalar vehículos a nuestros amigos Pero vamos a hacerlo un todavía más fácil, ¿vale? En esta ocasión no vamos a tener que utilizar la gasolina, que siempre se nos gasta y tenemos que ir a Monat y una por ella, etc No vamos a usar los cócteles Molotov, porque nos pasaba algo muy parecido Ya que cada vez que hacíamos un coche prácticamente necesitábamos volver a llamar a Merriweather Gastarnos mil dólares en munición, etc Y no tiene sentido, además del tiempo que perdemos tanto en ir a Monat y en como en llamar a Merriweather y más Lo vamos a hacer así de fácil Vamos a coger un coche de la calle Lo vamos a aparcar, como veis, lo vamos a situar cerca de las instalaciones, ¿vale? Y bueno, ahí está el amigo Alex, que como veis me va a regalar el último vehículo de la actualización, ¿vale? Para regalarme el vehículo Lo que les va a hacer es, como veis, invitarme a su SecuroServe Ahí veis encima el minimapa que me ha invitado ¿Vale? Yo me subo al coche Abro el móvil Acepto Bueno, esta primera parte Acepto también esta pantalla ¿Vale? Y me mantengo en esta, con el móvil abierto ¿Vale? En esta pantalla me voy a acercar hasta las instalaciones Y ahora aquí sí que tendremos que hacer, muy despacito, sin ninguna prisa Aceptaremos entrar como socios Esperamos, sin tocar nada más, a que salga la pantalla en negro Y cuando salga la pantalla en negro Ahí sí, con un poco de velocidad Daremos X para aceptar que queremos sustituir Y rápidamente mantenemos pulsado el panel táctil ¿Vale? Y le damos a la opción de suicidarnos Además, como veis, no manchamos la zona No hay un incendio No corre en peligro el coche que queremos, etc. Una vez que nos colocan el vehículo Como veis, me apartan el vehículo anterior Y me colocan este Lo que hago es abrir el panel táctil Y abandono Securoser ¿Vale? Al haber abandonado Securoser Como veis, el punto amarillo está justo debajo del coche Yo me acerco pulsando triángulo Y nada más que entre XX para meter el vehículo en mis instalaciones Es el método más sencillo que hay Para poder regalar coches amigos Imagino que muchos de vosotros ya tenéis coches Además, aprovecho para informaros Que con este truco podemos regalar LG Retro Que tengan matrícula personalizada Para que lo puedan vender A esos amigos Que a lo mejor andan un poco más cortos de dinero O necesitan hacerse con dinero Lo pueden hacer de esta manera Y como veis Una vez que estáis dentro de las instalaciones Y que ha cargado esta cinemática Es tan sencillo como escogerlo Por cambiar por el coche que no os interese En mi caso lo voy a hacer por esta Sandin XL Recordad que las instalaciones tienen que estar llenas Son siete plazas de vehículos Las siete plazas de vehículos ocupadas Y al menos uno Porque lo vais a sustituir Que para vosotros no valga la pena O no queráis Y como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Porque como sabéis Esto lo hago para vosotros Jugadores Un saludo